Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy toca reaccionar al último de los titulares By Ruby y P2B Vamos a ver qué clipazo se ha sacado con TGD Porque últimamente está a un nivel brutal Y lo vamos a ver en este vídeo Así que espero que disfrutéis muchísimo Y vamos a ver sus jugadas ¡Let's go! Y vamos al lío como siempre Y como sabéis, estas son jugadas que han reunido Mis moderadores, así que no las he visto Vamos a reaccionar a P2B El rey de Pit Y vamos con su primer clip Que supongo que será Pit Porque es que es el puto amo y señor de esta bomba Ojo, vaya cascazo le ha metido Vamos a ver, le acaba de ver ¡Hostia, esto! ¡Uf! ¡Pero Ruby! Menudo 4K se ha hecho ¿Por qué creéis que le llaman P2B, chavales? Porque va volando, va muy volando Siguiente clip en vértigo Mapa que entrenamos el otro día De nuevo 4K Vamos a verlo Con la isla plaseada se la ha comido No vea nada de momento Bueno, acaba de ver a uno Vale, mejor ahora Vamos a matar primero a través del humo A mí me parece que lo estaba apoyando Sí, mira, ahí a su noche Muy bien Nada, nada Le pasan a todos Y tienen al muro Cómo digo, guau Cómo se nota la evolución que ha tenido mi Ruby Me ha pasado a mí literalmente por la derecha En este clip pone Dios Vamos a verlo Aquí, utilidad Es B, es B Vale Sí, es B Me matan a mí No, mato yo Me matan a mí Ay, este es el clip que se hace la triple, tío Uno, dos Y tres Ahí lo tenemos Porque esto lo vi el otro día No sé si era en el mejor momento de flipping Siguiente 4K con la deagle Ruby utilizando la deagle Ojo, eh Que le hace competencia a Tenzi y a flipping A ver si vamos a tener aquí las mejores deagle del mundo ¿Por qué hay que dar uno por un lado? ¡Uh! Uno en la segunda Pues Molly de Devial y tal Me matan a mí Creo que ahí los quería pillar y me cazaron, tío ¡Wow! Se ha resbalado, tú Nada, NT, NT brutal, NT brutal Siguiente clip Volanding TGD Vamos a ver Tía, flash rebotada 10 a 11 Ronda muy tensa Y el flipping, el flipping negro ¿Dónde está el tercero? Ah, estaba en Barbacoa Vale Vale Y aquí le matan ya, me acuerdo, tío Cuando Bueno, el flipping ahí se vuelve loco Cuando le mataba Cayendo Muy, muy buena Vale Uno versus tres De nuevo en Inferno Es heavy Ruby Bueno, hemos jugado últimamente Mucho en Inferno Las cosas como son Vale Me han dicho a los moderadores Que le ha costado Bastante encontrar Clips de Ruby Porque el hijo de puta No los clipea Clipearle clips Es que jugada se está sacando Vamos Por doquier Esto era un 1 para 3 Muy buena Larga Ahí tiene gap Es el problema Sí, yo pienso que lo que está haciendo Yo lo hubiera hecho igual A lo mejor la crosshair un poquito a la derecha Porque ahí creo que es muy finito Pero se lo va a cargar Y ahí le tiene Perfecto Y no lo ha visto Hostia No lo ha visto Clipado De P2B Y ahora vamos con un Ace El primero del vídeo En Mirage Qué mal se me da este puto mapa Por cierto Va a haber cambios de posiciones En TGD Justo hoy por la mañana He hablado con el Capi Y le he dicho Flipping Eh Hay que cambiar algo Lo hemos estado hablando De hecho estaba Staxx Y me ha dicho Vale, lo tenemos Muy bien, Rubi Ahí Atrás Ahí tiene el de conector Genial Vale, me han dicho Que cortara En la triple kill Bueno, básicamente Pasa ahí a jungla Vale, y desde aquí Me han dicho que siga Porque este clip Tiene como dos partes Vale, está plantando en B Juega, juega ahí ya Si van a venir corriendo Me planta No saben que estás ahí Bueno, es el que le pilla Bueno, querían hasta guardar ¿Dónde está el último? Tuyo es Mira como controla El Flipping Es que tenemos Un instinto De defrager De que hay denida Por las kills Es que, claro Dile a una persona Atención Que lleva 4K Que juega defensivo Es como Es que me lo quiero comer Le quiero merendar Mira, lo está diciendo Que a veces Somos demasiado valientes Mira, a ver Dónde está el último Y ahí le tiene Y ahí lo consigue Muy buena Ahora vamos a ver Otro 3K De este mini pit O de este pit ¿Vale? Está en mini Nadie Vete Se intenta subir No las has leído Tense ahí Lo están haciendo muy bien Tense y O era Flipping No es Flipping Flipping Qué bien Qué bien Qué buen pixel Tú Qué buen pixel Qué bien Qué bien Qué bien Muy buen triple K Muy buena ¿Vale? Hostias, ese título Pone Eso Pues eso es lo que pone Aquí, aquí, aquí Vamos a verlo Vale 314 y vamos volando En ese día En Rubi lo que más me gusta Es mirarle La cámara pone unas caras El hijo de puta Y esperar un momento Voy a cortar el clip ¿Habéis visto esto? Es que es un puto genio Es que yo con Rubi Es un puto artista Vale, a matar el de rampa Vale, dos para tres Ese era mío, ¿no? La espalda Ah, vale, pero Estaba muerto yo, ¿no? Ah, estaba muerto yo Entonces Entonces me libro de ahí Porque yo soy el que mira espalda ¿Cómo se nos ha liado Tanto esta ronda? Por favor ¿Cómo se nos lió Tanto esta ronda? Ahora que la veo De un dos para cuatro A un uno para dos Muy buena flash Muy bien, Rubi ¿Cómo se nos lió Tanto? Por Dios Y último clip Otra vez ¿Dónde? 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 Esa posición es muy buena Fijaros donde está Rubi Porque puedes ver al de casa Sin que te vea el de corta Esa posición se la enseñó Flippin Y es muy, muy buena Qué puto genio Es un puto genio Y la verdad ¿Qué os puedo decir? Aunque haya sido el último Que haya traído Porque como digo Los moderadores me han dicho Que les ha costado una barbaridad Conseguir los clips Ha crecido a un nivel brutal Y espero que lo demostréis Dejando un gran like por Rubi Porque lo está haciendo increíble Con el equipo últimamente Así que nada chavales Espero que hayáis visto La mejor versión de Virubi Espero que me digáis en los comentarios Cuál ha sido vuestro clip favorito Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias!